¿Qué es el senador paraguayo? ¿Te gustaría saber qué fue lo que dijo exactamente? Quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccioné la opción todas. Hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777, como siempre deseando que la bendición de Dios Todopoderoso esté sobre ti y sobre tu vida. Gracias a ese 33% de suscriptores que se quedan hasta el final de los videos, esperamos subir ese nivel. Bien, ahora si vamos a comenzar con la noticia, como les dije en la introducción, hace varios días un senador de Paraguay pidió, inclusive promulgaron una ley que debía ser firmado por el presidente de Paraguay, donde se permitía entrar en negociaciones petroleras porque ya todo el mundo está viendo, vislumbrando que Biden de un momento a otro podía levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, aún a pesar de que por allí aparecen negativas, y eso son publicidades, bots que están buscando entre el mismo Estados Unidos y que está buscando el mismo Nicolás Maduro para que no le echen el negocio para atrás. Entonces dicen, no, ya no nos vamos a reunir en Trinidad y Tobago, no, eso es mentira, lo de Trinidad y Tobago, no, nosotros no vamos a ir a una segunda reunión, nosotros no, ya todo estaba listo, ya todo de hecho está listo. Lo que se está hablando es de cambiar de lugar porque se había filtrado la información a los medios de comunicación, no se ha asegurado todavía que sea Trinidad y Tobago, pero de que la reunión va, va, ¿ok? Todavía está en la agenda de punto del embajador de Estados Unidos, James Story, sí señoras y señores, está en la agenda de la mona Chita, está en la agenda de Félix Plasencia, entonces todos van a aparecer en esa reunión que se va a dar esta semana que está comenzando o a mediados de la próxima. Yo les voy a traer todos los datos de eso, aquí lo que los tenemos filtrados. Bien, vamos a hablar de lo que dijo el presidente de Paraguay, el presidente de Paraguay es el que debía aprobar o rechazar la ley, como les dije, del Senado, que permitía hacer negocios petroleros con Venezuela. El presidente Mario Abdo Benítez dijo lo siguiente, ¡Tatatatán! Dijo, jamás. Él se rehúsa a negociar con Venezuela mientras Nicolás Maduro sea el presidente usurpador y criminal. Claro, los epítetos se los agrego yo. Él dijo solamente mientras que Maduro sea el presidente, pero como para mí él no es el presidente, sino a un usurpador y criminal, le agrego el resto del término. No es que esté mintiendo, sino que es verdad. Mario Abdo Benítez se manifestó el mismo día en que la directiva del Senado, liderada por el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Oscar Salomón, recibió a una delegación de diputados venezolanos al servicio de Nicolás Maduro. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró este martes, hoy precisamente, que su gobierno de ninguna manera negociará con Venezuela mientras Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúbuta, esté en el poder. Dijo, ¡No! De ninguna manera. Mientras Maduro esté como presidente, Paraguay no tiene relaciones. Respondió el mandatario a los periodistas, al ser consultados sobre la posibilidad de que se retomen los contactos con ese país. Abdo Benítez rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció el cierre de su embajada en Caracas en enero del 2019, luego de que Maduro asumiera su segundo periodo de gobierno tras un proceso electoral que Asunción tachó de ilegítimo. El mandatario se manifestó el mismo día que la directiva del Senado, liderada por el presidente de la Cámara Alta, el oficialista Oscar Salomón, recibió una delegación de diputados venezolanos al servicio del Bobo de Cúbuta. Los legisladores paraguayos expresaron su interés en discutir con sus pares la posibilidad de que el país reanudara la venta de combustible a Paraguay, cuyo gobierno ha enfrentado a distintas protestas sobre la subida del precio de los carburantes. Los diputados visitantes, tres oficialistas y dos iquiopositores, se presentaron como una comisión parlamentaria plural, que aseguraron no representa al gobierno venezolano. Indicaron que su visita es parte de la diplomacia parlamentaria, entre comillas, y que tiene como objetivo el restablecimiento de la relación bilateral. Además, buscan respaldo para la reincorporación de Caracas al Parlamento del Mercosur, también conocido como el Parlasur. Lo que buscamos es que se reanude una relación entre Paraguay y Venezuela, y que nunca debe haberse roto por diferencias políticas, le dijo a los periodistas el legislador venezolano José Gregorio Correa. Su colega, Saúl Ortega, del Partido Socialista Unido de Venezuela, la calificó como muy productiva, constructiva y muy franca dicha reunión. Ortega señaló que plantearon su interés de seguir avanzando en el camino de la integración, para lo que consideró fundamental la vinculación de la bancada de Venezuela al Parlasur. Venezuela fue suspendida en diciembre del 2016 como miembro del Mercado Común del Sur Mercosur. En agosto del 2017 la sancionaron con la suspensión indefinida de todos sus derechos y obligaciones, con ese bloque conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Consultado sobre el pago de una deuda de 300 millones de dólares que Caracas le está reclamando a Asunción, los legisladores venezolanos supeditaron cualquier discusión a la reanudación de las relaciones. La deuda de la Asunción se remonta al año 2009, cuando la estatal Petróleos Paraguayos Petropar comenzó a adquirir combustible de su similar Petróleos de Venezuela, PDVSA. La misión venezolana estuvo conformada además por los diputados Oscar Ronderos, Víctor Yamata y Blanca Icaut. Bien, ahí están. Señoras y señores, le dijeron a Maduro, no vas para el baile. No, señoras y señores. Mientras usted esté sentado en la silla de Miraflores, mientras usted se haga llamar presidente, siendo un usurpador, mientras usted esté ahí, Paraguay no tiene nada que hacer con ustedes. Y mucho menos vengan a pedir real. Nosotros le vamos a dar los 300 millones que le debemos cuando Venezuela sea libre y democrática. De lo contrario, esa platica papito se perdió. Bien, lo entendimos claro. Ahora llora Nicolás, son 300 millones menos. Bueno, ojalá y Biden hubiese actuado con él de esa manera. Ojalá y los otros presidentes que están por ahí sonándole la posibilidad de acercarse a Venezuela porque van a conseguir petróleo más barato, hubiesen actuado de esa manera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Un abrazo rompecostillas, dedito arriba. Bendiciones para todos y todos. Gracias. Gracias. Gracias.